La clase dataset está pensada y diseñada para trabajar con una fuente de datos de una forma desconectada. Cuando necesitemos acceder a una fuente de datos, es necesario especificar una conexión, independientemente de si está perdurando en el tiempo. Una vez especificada la conexión, podemos recoger los datos y guardarlos en un objeto dataset. En este capítulo, vamos a ver cómo funciona y cómo podemos trabajar con data adapter y dataset.